Música Cuidado Bueno chavales ya sabéis que comprando desde mi código de Geroza Quien me siga en todas mis redes y este suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te traiga premios valorados en 600 euros Vámonos Bueno gente imagínate tener un Opel Corsa Tunearlo de mala manera Poner un logo de Chevrolet Tunear las ruedas También con el logo de Chevrolet teniendo un Opel Corsa Pues bien Este es mi nuevo coche Por aquí tenemos aquí el motorcito Con el turbo escondido que está por aquí Aquí escondido yo no sé dónde está Ah vale que el turbo está aquí Mira El turbo está aquí Eh con un equipo de sonido espectacular eh Pa' que suene, pa' que suene, pa' que suene el dembow Y con un tubo de escape humilde Porque yo soy un tío humilde Pues bien Este es mi nuevo coche Un coche humilde Bueno antes de empezar Vamos a cruzar el puente gigante Vamos a cruzar el puente gigante Y vamos hasta dónde llega esto Así que 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Dios mío! ¡Miguel! A tomar por culo ¡Se murió! Y aparcado, nen Aparcaísimo Madre mía, tío Bueno gente Después de dos días He tenido que Llamar al seguro He tenido que reparar el coche Que me han trabado agua en el coche Bueno, bueno, bueno Es la que he salido Ya tengo el coche ¿Y por dónde íbamos? Íbamos a ver la velocidad que tenía este carro Madre mía Nos he puesto estampado a 450 kilómetros por hora Así que Vamos a probar de ponernos en primera persona Y 3, 2, 1 ¡Vamos a ver qué velocidad tenía en primera persona! A ver si me ha controlado No me canso con una parola, tío 500 Madre mía Madre 600 600 200 Hostia, tío Es muy difícil, tío Controlar La velocidad, tío De verdad Es muy difícil Ahora ya se nos ha acabado el puente, macho Si no me estampo Verámos la velocidad máxima que tenía esta cosa ¿Vale? Si no me estampo ¿Qué ha pasado? Que no hay nada ahí Un pactón ¡Vamos a ver, coño! Antes de llegar a los 600 ¿Vale? 650 Hostias, gente 670, tío Y se me frena solo el puto coche, macho Bueno 670 kilómetros por hora Y porque me paran Voy a hacer la frase que siempre he querido hacer Vendo Opel Corsa ¡Ey! ¡Ey! El meme se ha hecho realidad Vendo Opel Corsa Tuneado A full Vamos a ver La conducción Opel Voy andando Y este tío lo que tiene envidia Lo que Tú tienes envidia Primo Mira, mira Uno ¿A cuánto lo vende? Vente a Garaje central Y Negociamos El precio Madre mía Pero Vení A garaje central Y lo veis Antes De Criticar Mi Coche Pero De que va Tío Cuando ve La velocidad Que pilla Dirá ¡Wow! Por un Opel Corra Te ofrezco 1500 De oro Y no va Madre mía Con lo guapo Que está El coche Coño Mira Mira Lo Es una foto Si vende el coche Cojones Si Cuanto Pues el coche Precio negociable Está Full tuning Está rebajado Me lo tuneo yo mismo Que te va a tunear Pues si ya está tuneado Este coche Mira Súbete Que te voy a dar una vuelta El coche De barrio Ya verás Tú Si Si Ya veo Mira 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 Ponte el cinturón Si Yo siempre Así Mira Vamos a decir A los del Mercedes Hacer Una carrerica Ya verás Este Lo revienta Este coche A mi caso Hostia Un coche volando Mira Lo delante Y todo Y como puedes ver Mi coche Se mantiene En la carretera No como un Mercedes Parece una tontería Pero si yo digo Que el coche Le meta el turbo Este coche Tiene turbo ¿Qué dices? Mira Me caso Mira Te meto el turbo Ya verás A ver ¿Qué pasa hermano Tanto seguir? ¿Eh? ¿Qué problema tienes Tanto seguir hermano? Que seguir Mira Si quieres Hacerme una carrerita Para que veas El que me va a seguir Va a hacer Ser tú Chulo Venga Vamos a hacer Una carrerita Venga Venga ¿Pero dónde vas? Venga Cuando me digas Venga Tres Dos Uno Venga Tira Le voy a dar ventaja Y todo ¿Qué? ¿Qué me dices Primo? Está guapo Está guapo ¿Aceptas cambio? ¿Qué cambio? La costado ¿Qué pasa? Joder Si que han llegado ¿Qué haces Siguiendo Metido? ¿Pero cómo que ¿Pero cuánto Cuenta eso hermano? ¿Por qué? Es que está en venta Ya lo que me digáis Vosotros ¿Cuánto Cuánto Lo vente? A ver Estoy con un comprador Pero yo no sé Lo que me va a ofrecer ¿Cuánto ofreces tú? ¿Cuánto ofreces Primo El del Mercedes? Yo te ofrezco El coche No sé Es que ¿Tú qué quieres? Yo tengo todo lo que tú quieras Yo quiero dinero ¿Medio millón? ¿Medio millón? Pero eso es poco ¿Eh? Este coche Corre más que cualquier coche ¿Eh? Que lo he tuneado a fondo Tú no puedes ofrecer dinero ¿No? Primo El de Mercedes Medio millón Medio millón No, pero medio millón Lo está ofreciendo él Pues yo te ofrezco 600.000 600.000 600.000 600.000 800.000 800.000 800.000 12 millones Venga ¿Cuántos le das? ¿Cuántos le das? 12, 12 Cómpraselo tú ¿Qué? ¿Qué te voy a pagar Por un coche De 12 millones ¿Qué? Hombre Este coche Los vales Pero este está Es humilde Este es humilde Humilde Coche de calle Que no farda Te saco este Y me dicen Si me lo cambias por este Yo prefiero estos Tú ¿Tú prefieres eso? ¿No tendrás uno de estos Por ahí? Parecido Es que es feísimo Esto ¿Esto cuánto pilla? 100 kilómetros por hora Lo probamos Venga Venga, vente Cuando quieras Tú dices Venga, la de 3 2 1 Ya 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 Me he dejado Claro Ya delante Está estrellado Está estrellado Decido yo Bueno, frenar Vamos a frenar Porque creo que se ha estrellado Y se ha ido para arriba A la montaña Creo Bueno La estabilidad de tu coche Pilla lo suyo Pilla lo suyo Si, pilla lo suyo A la misma velocidad Pero No, no El control es lo que le falla Eso te voy a decir Porque No me diste la confianza Mira, mira, mira Hostia Es como el Dacia Sandero Hostia Yo tengo un Dacia Sandero igual No sé qué hacerle No sé qué hacer con el coche Yo este coche lo siento Pero yo no puedo Encima yo me quedo Preferiría mi Opel Corsa Es que tengo otro Pero es que ese ya es un GTR Le gana yo Creo No sé yo, eh Vamos a probarlo Si quieres Madre mía Estoy vendiendo un Opel Corsa Y al final Me voy a enfrentar Con un traje GTR Contra todo el mundo Macho Vaya mierda de coche, ¿no? ¿A ti qué te pasa, chulo? Sácame tu coche, chulo Te lo compro un euro Sácame tu coche Verás que te gano tu coche Pringao Nada, este que es un chulo Que eres un chulo, primo Saca tu coche Sácalo Tú eres un chulo, playa Yo te arrepiento con mi Opel Corsa, eh Flipao Te vas a reventar tú Te vas a reventar una mosca tú Vamos, vamos Espera, el chulo este Toma por culo, hombre Que no reviento ni una mosca Vamos, vamos Que había una mosca por aquí No digas Venga, tres, dos, uno Ya Hostia Pues sí que corre eso, eh Yo creo que se ha estampado Fíjate lo que te voy a decir Eh ¿Qué quieres? Por el chulo que te ha reído de mi coche antes, ¿no? Pues vaya, me arrecoche, ¿no? Sí, pues esa mierda de coche esa ha estampado contra tu coche Y tu coche ha salido volando, eh Bueno, a ver, porque me he dejado, ¿no? ¿Qué te has dejado? Estamparte Porque te juro que te reviento, eh Te reviento Saca tu coche Vamos a hacer uno para uno Venga Saca tu coche, cobarde No te escondas Debajo del palo No te escondas Cobarde Yo no soy cobarde No me llames cobarde Pues saca tu coche Venga, el mejor que tengas Chulo El que tengo que llevar al Venice, tío Ah, es que tienes que hacer cosas Es que no sé qué Claro, claro, claro Pues sí Bueno, tú verás, chaval Tú verás Pues no sé Tú verás que yo voy al evento Porque tú no te atreves Hace una galerita de un minuto, eh Que es una gallina Que es una gallina Mira, que voy al evento, eh ¿Y qué más da el evento? Si no, si no, si no te, si no te rompo el culo, tío Saca tu coche un momento Venga, vamos a hacer los 30 segundos Venga Está roto Cobarde, cobarde Chulo, que era un chulo prepotente Sí, sí Que no sabe pegar ni puñetazo ¿Qué pasa, su primo? Vámonos al evento, ¿no? Vamos a disfrutar un poco, chavales Subiros al bus ese de ahí Mira, mira La mierda de coche que tiene No, este Que me está insultando Pero no os insultéis, hombre Vamos a subirnos en ese bus Y vamos a ver el evento Todos juntos, chavales Es que tu amigo es un tonto, tío ¿Qué? ¿Qué? Negro Que me ha insultado ¿Cómo que es negro? No me digas ¿Qué? Negro, hermano, tío Es que la gente está muy mal de la cabeza, tío Está malita, tío Pues me está insultando, ¿no? Me está diciendo ¿Qué dices? Colgado Tú estás loco en la cabeza Adiós, tonto Adiós, perdedón Hay que ver a la gente Qué mala es la gente, de verdad, eh Uh, qué mal cuerpo se me pone Uh Oye, primo ¿Y este coche tu flama? Dime ¿Y este coche tu flama? ¿Para qué mola, tío? Está guapo, eh ¿Eso corre? Está guapo, eh Y sí Pero, pero, corre eso Bueno, pues Lo justo es necesario ¿Sabes lo que le digo? Es que este coche Pero tu coche mola más, eh O sea, bueno Estéticamente No muy aerodinómico Pero, oye A lo mejor promete Pero es aerodinámico Hazme caso ¿Te echamos a carrera o qué? Este coche gana cualquiera, eh Gana el tonto del revuelve Eso es discutible, eh Venga, pues vamos a probar Venga, colócate, colócate Tres Me coloco La parrilla Tres Uno Ya Ya Pero, ¿cómo corre tanto eso? No te vas, por culo No te vas, por culo Ah, toma por culo Mi Opel Corsa Pero, te río Tuneado Grimo, chocame Chocame Que me he quedado encallado Y yo pensaba que eso Era un coche de mierda Ya, 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 ya Ya está Gracias Pero, cabrón Que reña está en esta, ¿no? Ah Hostia, que lo has matado el MS, tú Creo que ha ganado la carrera, eh Bueno, lo has ganado Pero ha estado discutido, eh Mira, el MS ¿Con qué coche está sorprendido más De que corre más? Pobre, si no me hace como esta mierda ¿Ves? Es que da toda la sorpresa Amado, sí, sí Es que sorprende, la verdad Yo soy como la milla mal Parece un niñato de 15 años Y luego salta y te hace Por lo mismo, yo subí un la milla mal ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa a ti? Que yo estoy aquí aparcado ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Y tú? No, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo la... ¿Tú qué? Payaso Con ese coche Bueno, no lo apeles Eter de guaste Payaso Vente a tomar por culo Lo que tú tienes envidia ¿Envidia? ¿Payaso? Envidia de mi coche Que corre 800 kilómetros por hora ¿800 kilómetros? Abre el motor ¿Qué habla el motor? Espérate que te voy a abrir el motor Pero de tu moto ¡Tara! A tomar por culo tu moto ¡Hijo de pu... ¿Qué? Es el coche de miedo Sí, pues tu moto ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Bájate! ¡Nos vamos! Sí, pues mira tu... Mira tu moto Oye, mi moto chaval Va a salir fuego Tu moto Como no lo apague Va a salir fuego Pues te denuncio Sí, pues denunciame Venga ¡Uy, mira! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Pero tú eres tonto? ¡Ay! ¡Qué moto se va a ir para desguace! Por lo que se ve Encima hay tu moto Antes que mi coche ¡Mira tu moto! ¡Que sale fuego! ¡Pues no me bajo de tu coche! ¿Que no? Bueno Cuidado no acabes tú En el desguace tampoco ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora sí que sale fuego ¡Ahora sí que sale fuego! ¡Ahora sí que sale fuego! ¡Ahora sí que sale fuego! ¡Vámonos! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? O te has quedado sin moto Eso es lo que pensé Ahora lo que ha pasado Pues me hago pin Si me ha... Nada, tranquilo Que primero acabo con la moto Y luego acabo contigo Pues no Pues no, chaval Pues no ¿Que no? Ya verás ¿Tú qué quieres? ¿Un uno para uno sin camiseta? Mira que yo no la tengo puesta, eh Te voy a hacer... Te voy a dar una oportunidad Dímela Bájate del coche No Bájate del coche Hazme caso ¿Y cómo me voy? Corriendo, chaval ¿Tú sabrás? O te bajas del coche O acabas muerto Bájate del coche Mira cómo me has dejado el coche Rayado por la moto de mierda que tienes Bájate del coche No Mira, te voy a hacer una vuelta atrás De cinco segundos Como no te bajes Bájate del coche Bájate del coche Cinco Déjamelo Cuatro Cuatro Tres Tres Dos Dos Uno 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 Cero Cero Vale, ya me bajas Ah, no me dejas bajarme No, 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 ya me bajas, ya me bajas Bájate del coche Bájate del coche Así y ahora me vuelvo a subir Bájate ¿Cuándo? Bájate ahora porque me está vacilando demasiado Tú has visto cómo acaba la moto, ¿no? ¿Cómo? Como me salga del coche te lo juro que disparo ¿Dispara? Te lo juro por mis muertos Bájate Pero déjamelo en un garaje Que te bajes ya, coño Ya me bajes, ya Fuera 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 del coche, coño Aléjate, coño Pesao Me niego Me niego Tengo más por culo, hombre No, 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 no Gracias por ver el video.